¡Garon el premio Queen Passion! Salen muy juntas las competidoras, tratan de hacer la volantilidad rápidamente por dentro del 1. Queen Amira saca el pescuezo de ventaja sobre el 2, Lirica, que va decididamente en busca la vanguardia. Viene ganando terreno rápidamente, la se empareja y pasa a comandar abierto al 10, Glory Bomb. A la 4ª ubicación lo viene haciendo el 7, Lovely Flower. Al pescuezo gana terreno por el centro de la pista, el 8, Creme de la Creme. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los 1.000 metros, los 423.76 con lucha en la verantera. Cabeza a cabeza por el lado exterior de la pista, el 10, Glory Bomb. Saca pequeña ventaja sobre el número 2, Lirica. A la 3ª ubicación a un cuerpo lo viene haciendo por dentro el 1, Queen Amira. Gana terreno por el centro de la pista, el 7, Lovely Flower. Más abierto lo viene haciendo el 8, Creme de la Creme. Ya están en el tiro, derecho final. 600 metros para el disco, gana el tirón, domina por dentro el 2, Lirica. Saca medio cuerpo de ventaja sobre el 10, Glory Bomb. Viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista, el 8, Creme de la Creme. Descuentan las competidoras los últimos 350 metros para el disco y se va afianzando la vaguardia. El 2, Lirica va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 10, Glory Bomb. Abierto lo viene haciendo el 8, Creme de la Creme. Últimos 200 metros para el disco, 6 variantes siempre en la vaguardia fácil. El 2, estira varios cuerpos de ventaja sobre el 10 y el 8. Pocos metros para el disco, galopando con Adrián. Maxi Minero, Janete se impone el 2, Lirica. Varios cuerpos de ventaja. La segunda ubicación pasa del fondo el 6, Valentra. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias.